¿Sabías que la población humana podría alcanzar los 8.000 millones de habitantes en cualquier momento? ¡Pero son muchos! Así es, la población mundial está lista para cruzar este récord. Esto quiere decir que la persona número 8.000 millones en la Tierra nacerá muy pronto. Es más, un informe reciente de la ONU titulado Perspectivas de la población mundial 2022, resumen y resultados, y al que puedes acceder desde este enlace, ha predicho que este hito se alcanzaría aproximadamente el 15 de noviembre del 2022. ¡Increíble! ¡Preparen el baby shower que aquí empezamos Pop Ciencia! Pero se preguntarán, ¿cómo es posible esto si ya no tenemos tantos hijos como los tenían nuestros abuelos? Según la ONU, el crecimiento de la población se debe en parte a la disminución de los índices de mortalidad y el aumento de los niveles de vida, gracias a la ciencia. Entre ellos, el aseguramiento alimentario, los avances en salud y las comunicaciones. Por otra parte, este crecimiento continuará mientras la fecundidad se mantenga en niveles altos. En 2021, la fecundidad media de la población mundial se situó en 2.3 nacimientos por mujer a lo largo de su vida, mucho menor a los 5 nacimientos que en promedio tenía una mujer en 1950. Un dato más. Según la ONU, la esperanza de vida de las mujeres ha superado a la de los hombres en 5.4 años a nivel mundial. Así, nuestras compañeras tienen una expectativa de vida promedio de 73.8 años, mientras que los hombres 68.4 años. Esta ventaja se observa en todas las regiones y países del mundo, siendo mayor en América Latina y el Caribe. El informe también asegura que para el 2023, la India le quitará la corona del país más poblado del mundo a China, que ha sido el país con más población durante siglos. Si tenemos en cuenta que a comienzos del siglo XX, la población mundial era de aproximadamente 1.800 millones de habitantes y hacia la década de 1970 llegamos a los 4.000 millones, yo pude ser el terrícola número 4.000 millones, el crecimiento de la población en apenas 50 años se ha duplicado. Hoy el promedio general de vida es de 71 años, a pesar que el COVID-19 redujo esta expectativa en el 2021. Pero, ¿qué incidencias trae al mundo alcanzar tal cantidad de población? No hay cama para tanta gente. Si hacemos un simple listado de necesidades actuales, para atender a esta cada vez mayor población mundial, necesitaríamos generar más energía, consumir más combustibles, cultivar y procesar más alimentos, más fertilizantes, conseguir más agua, producir más plásticos y electrodomésticos, llenar el planeta de más cemento, utilizar más recursos minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya viene provocando una producción gigantesca de desechos y con ello de contaminación y polución ambiental. Si sabemos que la superficie sólida de la Tierra, ojo, sin los océanos, es de 150 millones de kilómetros cuadrados o 15.000 millones de hectáreas, y si le restamos los 7.000 millones de hectáreas que representan los territorios de la Antártida, Groenlandia, los nevados y los desiertos inhóspitos, nos quedan 8.000 millones de hectáreas habitables. Esto quiere decir que a cada humano le correspondería una hectárea para vivir, más o menos una cancha de fútbol. Pero ya sabemos que esto no funciona así. ¿Y qué pasa con el Perú? Nuestro país tiene actualmente 33 millones de habitantes. Solo en Lima, y según esta publicación del INEI, esta proporción global de un habitante por hectárea se reduce totalmente. Por ejemplo, Lima tiene poco más de 10 millones de habitantes, y en distritos como Surquillo, la densidad poblacional alcanza a 29.000 personas por kilómetro cuadrado, o dicho de otra forma, 290 habitantes por hectárea. ¿Qué? Es decir, 34.4 metros cuadrados por habitante. Y esto sin quitar los espacios de calles, parques y otros espacios públicos. Reflexionemos un poco sobre cuánto impacto negativo estamos causando a nuestras ciudades, nuestro país y nuestro planeta. Evitemos consumir compulsivamente y sin sentido. Evitemos contaminar y malgastar la energía que tanto cuesta generarla. Aprovecho para invitarlos a descargar la revista de divulgación científica Libros y Ciencias, dedicada al tema de la contaminación. Lo puedes hacer gratuitamente desde el enlace que aparece aquí y en el copy de este video. Ya sabes, si te gustó el programa, compártelo, investiga más sobre el tema, y no dejes de seguirnos cada semana aquí, en PopCiencia. PopCiencia es su programa de divulgación científica generado por el CONCITEC para popularizar la ciencia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.